¡Hola gente bonita! ¿Cómo han estado el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar sobre una de las cartas menos usadas dentro de Herson, el Libertán de Llamas. El Libertán de Llamas es un esbirro de 7 de manada, 7 de ataque y 7 de defensa. Con su gran efecto que es, hace 2 puntos de daño a todos los personajes que están en el campo. Si analizamos bien esta carta, esta carta no puede ser utilizada en barajas como tipo de agresividad como el Deck de los Mechas. El Deck de los Mechas en sí se enfoca mucho en lo que es el esbirro e invocar rápidamente como tipo murlocs que son agresivos. Y cuando robas al mismísimo Libertán de Llamas hace 2 puntos de daño y puede darte una gran desventaja hasta inclusive perder el vuelo. El Libertán de Llamas solo se puede usar en barajas que se enfoquen mucho en el autocontrol o control como ustedes lo desean llamarlo. Como por ejemplo una de las barajas noctables es el Freeze Mage. El Freeze Mage en sí tiene su toque que es robar, robar, robar y hacerte un daño equivalente a 30 puntos de daño con muchos hechizos. Y su gran defensa es el bloque de hielo. Si empezamos a implementar esto con la baraja del Freeze Mage, entonces sería un buen ejemplo, buen control, pero en cierto punto habrá una fisura. ¿Qué es una fisura? Que te va a matar en un solo golpe. Ponte ejemplo. Una gran desventaja del Freeze Mage es que no tiene muchos esbirros con que puedes jugarlo. Entonces muchas de esas veces vas a estar recibiendo ataque, el Freeze Mage. Entonces si ese va a estar recibiendo ataque vas a recibir un punto, vas a quedarte con un punto de daño. Entonces si en dado caso te quedas con un punto de daño y con el secreto del bloque de hielo, al momento de robar al Libertán de Llamas te mata instantáneamente. Si, te mata. Y es un gran problema porque el secreto no se activa cuando estás en tu propio turno. Es un gran problema. Si vamos a implementar el Libertán de Llamas dentro de una baraja del Freeze Mage, la baraja del Freeze Mage tiene que cambiar completamente, no tanto, pero para poder adaptar al mismísimo Libertán de Llamas. Y en pocas palabras, se convertiría en un Freeze Mage, algo así. Pero sería una buena baraja para jugarlo, hasta incluso rankearlo con el sentido de eso. Puede ser buena utilizada. Y entonces aquí hay dos condiciones que tienes que tener en mente para jugar al Libertán de Llamas. Primero, tienes que tener en mente que tienes que robar, 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 robar como el Freeze Mage, robar todo el tiempo. Y cuando robas y jales al mismísimo Libertán de Llamas, haces esos dos puntos de daño como te lo expliqué. Después, tienes que tener en mente que tienes que tener espirros de alto costo de mana o tener un espirro que tenga cuatro puntos de aguante o mayor en el campo. O que sea provocar, para hacer más facilidad, se le puede decir, como el Lanzador de Lodos, cuando se ha destruido, invoca otro tanque en el campo. O el mismísimo Caballero de la Muerte que tiene dos de ataque y ocho de defensa en las ramas. Bien, es un ejemplo. La otra condición que tienes que tener en mente es el mismísimo Ultimaliento que te puede dar más posibilidades. Como por ejemplo, el Guadon Neburiano. El Guadon Neburiano si es destruido, como ya lo sabemos, invoca un Neburiano 4-4. O incluso el Chivo. El Chivo es una de las mejores sinergias que se puede usar con el mismísimo Libertán de Llamas. Tiene el mismo efecto, pero es con menor uso de efecto dentro de él. O sea, hace dos puntos de daño solamente en el campo. Lo cual, ponte un ejemplo. Si robas a Libertán de Llamas teniendo al mismísimo Chivo en el campo, se activa el efecto de Libertán de Llamas, mata al Chivo. El Chivo se activa, hace dos puntos de daño al final. En total hace cuatro puntos de daño. Y hasta inclusive esta combinación es una de las buenas combinaciones contra parajas como tipo Min Rage. Ponte un ejemplo. Se activa el efecto del Libertán. Se quita el escudo divino de ciertos esbirros. Se activa el efecto del mismísimo Chivo. Y mata instantáneamente a todos. Y el efecto de la venganza que es secreto no se activa. Siempre cuando no tiene una resurrección que te puede desfavorecerte mucho. Bien. Esas son las condiciones que tienes que tener en mente con el Libertán de Llamas. Recuerda. El Libertán de Llamas no tiene mucha sinergia dentro del Frismage. Entonces, hablemos un poco sobre lo que es en arenas. Se van a preguntar, ¿El Libertán de Llamas es bueno para arenas? No. Bueno, como ya hemos hablado, si vas a empezar a crear una baraja de arenas, tendrás que pensar mucho en qué cartas vas a implementar en la arena. Si, por ejemplo, vas a armar una baraja y esa baraja te aparece mucha agresividad, no te va a servir. Y si no sabes cómo armar una baraja de arenas, no te va a servir el Libertán de Llamas. Porque muchas de las situaciones que tienes que tener en mente, que muchos espirros de costo 2 o costo 3, van a estar invocándose en el transcurso. Y esos tienen solamente 2 puntos de aguante, rara vez 3 puntos de aguante. Lo cual, si llevas la ventaja, como ya te lo dije, si llevas la ventaja, lo robas, vas a perderlo. En serio, vas a perderlo. Entonces, en pocas palabras, no es muy bueno levantar llamas en las arenas. Espero que les haya gustado este pequeño video del mismísimo Libertán de Llamas. No olviden suscribirse. Y los veo pronto para la próxima vez. Manitos para arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!